¿Qué onda los pibes loco? Este video es para vos Si tienes entre 16 y 18 años Tenga atención Porque vas a estar buscando algún laburo Vas a estar buscando alguna monedita Bueno, antes que nada me presento Yo soy James Pliny y labore Dentro de dos comidas Dos empresas de comida rápida Eh, no las puedo decir Por contrato, supuestamente no me dejan Me vale verga Pero bueno, no las voy a decir Una es la empresa Doy dos pistas para que tengan una idea Una es la que más vende en el mundo Y la otra Eh, medio, nada menos Pero bueno, también Son bastante iguales las dos De todos modos, o sea Una es la que más vende y creo que en Argentina Es, creo que la tercera Por ahí Más o menos Este video más o menos se va a repartir en partes Lo bueno, lo malo Y un par de preguntas que siempre hacen O me hacen a mí o a mis compañeros Eh, cómo es trabajar en estas empresas Bueno, nada Lo bueno es que buscan gente joven Sin experiencia Está, que estudia Y encima te da horarios O sea, son rotativos O sea que te da comodidad para poder trabajar y estudiar Y hasta poder entrenar Otra cosa buena es que conoces mucha gente Pero también conoces gente de mierda Conocés buena gente, sí, pero también de mierda Antes que empezás a trabajar No te das una idea De lo fácil y lo boludo Que es el colegio Pero es una boludez Eh, es más Preferís ir al colegio Antes de ir a trabajar Ya tipo Si algún día llegan a entrar a trabajar Se van a dar cuenta Tipo que Lo ¿Cómo cambia? Bueno, también tienen sus cosas malas Eh, como dije Hay mucha gente de mierda Hay gente que te va a tratar mal Porque sos chico Sos nuevo Y nada Yo estaba en la parte de cocina Y a mí En lo general En mi experiencia Tuve un maltrato con los gerentes Me cagaban a pedo todo el tiempo Y ya mi cabeza ya no daba más No daba más Literal Porque Tenés que hacer cosas todo el tiempo No podés parar O sea Hacés 6 horas Las 6 horas Estás haciendo cosas No tenés un descanso Es feo Más cuando sos chiquito Que tipo Venís del colegio Y tipo Venís de boludear Estar con los pibes Pum No Es muy diferente trabajar Ya también tengo que usar una idea Tipo No estás en el colegio Estás trabajando A mí Psicológicamente Yo En la primera empresa Estaba en cocina Y a mí Psicológicamente Sentía que me hacía mierda Es más Les voy a contar Un secretito Porque la gente lo sabe Que cuando trabajaba En esta primera empresa La pasaba muy mal O sea Los gerentes Me tenían así Y Y venía muy estresado A mi casa Literalmente Ustedes capaz No se dan ni idea O dicen Ay que exagerado Pero de verdad Cuando estás ahí Es feo La pasás mal Y me tenían Tan los cagazos Que un día Llegué a mi casa Y me dejé llorar De no aguantaba De tantos Tantos gritos Tantos ruidos Gente gritándote Cosas que capaz Haces mal Pero sin querer Y te tienen ahí Tienen ahí Tienen ahí Un bajón Igual Tampoco es tan así Sino que Cuando sos nuevo Más que nada Te tratan mal O sea Pueden llegar a boludear Se aprovechan de eso Se aprovechan que sos nuevo Y que capaz No sabes tanto Y Nada Si ya te agarran de boludo Al principio Vas a ser de boludo Siempre ¿Hay cucarachas En En los lugares De comida rápida? No No se crean chicos Es más Siempre hay Visita Para controlar eso Es más Creo que es una vez a la semana O Es seguido No tengan miedo O sea Lo único que pueden llegar a encontrar Y es muy complicado Por ejemplo En mi caso Nunca me pasó Pero Podría hacer pelos Tipo Porque se les pueden llegar a caer Pero Es muy raro Cucarachas No Es bastante No saludable Iba a decir saludable No saludable No Pero es Segura La comida O sea No van a tener microbios No van a tener bacterias Siempre se aseguran De que eso no pase ¿En qué parte laburaba? Yo laburé en cocina Y También estuve En la parte de Marketing Eso yo O sea Yo trataba Yo Mi puesto en marketing Era Ayudar Tipo al cliente Ayudar al cliente Que tengo una buena experiencia De eso se trataba Y También estuve en cocina Que cocina Para mi es el peor puesto Porque es donde más Te quedan A pedo todo el tiempo Porque capaz Acas algo mal Demolás algo De que la cocina Tiene que estar corriendo Todo el tiempo Capaz Faltan quesos Faltan Lechuga Tomate Y vos lo tenés que hacer Y tenés que estar a las corridas Todo el tiempo Aunque No es que vas a estar Solo en la cocina O sea Puede ser Pero tenés Mayormente Si hay muchas O sea Si hay muchos clientes Vas a tener Uno o dos compañeros ¿Si te maldades Alguna vez a un cliente? Yo Personalmente No Tengo compañeros que sí Es más Tipo Pero Si le haces maldad A un cliente De casualidad No es que Lo haces A propósito Es que el cliente Es un hijo de puta No sé si es maldad esto Pero Me ha pasado De que capaz Un chico que está en cocina Ha salido de su puesto Se sacó la ropa del trabajo Se cambió Y se agarró las piñas Con un cliente Porque El cliente había tratado mal A una cajera Eso pasa muy seguido El cliente piensa Como que Porque está pagando un servicio Puede tratar mal A la gente que trabaja Y no O sea Somos igual que ustedes O sea Somos Estamos trabajando Y No da Que nos traten así de mal Simplemente porque Están pagando un servicio Y también estuve Siendo corredor Yo Re Tipo Los pedidos Yo Los armaba Armaba O sea La hamburguesa Me la daban hecha Y yo La ponía en la bolsita Y se las daba A un cliente O En la bandeja Esa parte Estaba buena Porque como que No hacías tanto Era tipo No era tan complicado Era poner las papas Poner la hamburguesa Poner la bebida Y se las entregas Y se las entregas al cliente Creo que también es Una de las mejores partes Nada Que tengan cuidado A quien le dejan su comida Porque un día Se van a comer a tu mujer Todos los gerentes son malos Sí No No sé No No Hay Hay gerentes copados Sí Pero cuando hay muchos clientes No O sea Son No es que son malos Pero Te tienen que estar Gritando Y Para que seas más rápido Y a vos La verdad Si te deja bastante estresado Pero Cuando hay mucha gente Capaz no les queda otra Y puede ser que te lleguen a tratar mal Pero Es que como que lo tienen que ya hacer Porque También Cuando hay mucha gente Quieres sacar todo rápido Y eso también Te impulsa A empezar a gritar Y Nada Pero hay gente que Capaz Ya lo dice mal Lo podés Capaz decir Y hacerlo de buena manera Pero Nada Eh Va a haber gente Gerentes buenos O gerentes malos Puede ser Que Sea Más Más Gente mala Pero Bueno Hay de todo ¿Te regalan la comida? Sí Y no O sea Según vos Los días que trabajes Te van a dar Hay una lista De las hamburguesas Que te podés sacar En la primera empresa Eran hamburguesas Así O más chiquitas Y ya en la segunda empresa Eh Un poco más grande Ya Un poco Se portaban Un poco mejor Pero tampoco Era una cosa de loco En la primera empresa Ya no me O sea También Es Te dan hamburguesa Bebida Y papas Bueno En la primera empresa No No me dejaban tomar Coca No me dejaban tomar Coca-Cola Y Las papas eran muy chicas Las que te dan Ya en esta empresa Ya También son chicas Pero la bebida Ya puede ser Coca Puede ser O sea Cualquier gaseosa ¿Se entiende? Y Y nada O sea Capaz Es una boludez Pero en el momento Es tipo O sea Estoy trabajando para vos Eh La otra empresa Si me deja tomar esa bebida ¿Por qué vos no me la dejás hacer? Si estoy haciendo el mismo trabajo Es un poco de lo mismo ¿Cómo entro a trabajar? Para empezar a trabajar Es más fácil de lo que parece Entrás a la página O por lo menos En el tiempo donde estoy yo ahora Entrás a la página Y ahí mandás tu Ahora es con un video Te grabás Pum Capaz te hacen un par de preguntas Y ya Ya Te llaman Y Ven si quedás o no Ya no sirve para nada Tipo ir con el papel Y entregárselo Ya no sirve Lo tiran O ya te dicen Que no lo aceptan ¿Recomiendo Trabajar En las empresas De comida rápida? Si Y no Si lo necesitas Bueno Si Pero ya tenés Una idea Que te van a tratar Mal O que vas a venir Estresado a tu casa ¿Es entre 18 Para arriba? Creo que no Ya no conviene Creo que podrías Buscarte algo mejor O O ya Irte a estudiar O hacer otras cosas Eh Creo que es Es más Más necesario Porque la gente de ahí Te va a pisotear Te va a pisotear Si no te dejas pisotear Ya Ya vas a tener Otra historia Para contar Pero bueno Yo capaz me deje pisotear Y Y bueno Este es mi lado En fin y al cabo Si lo necesitas Si Lo recomiendo Porque tampoco Porque también Conocés mucha gente Conocés mucha gente Y te hacés muchos amigos Porque Estás trabajando Con gente Todo el tiempo Y estás ahí Conociendo Y hablando Pero nada Igual también Piensen que Tienen que ir a trabajar No ir a ser amigos Obvio Pero Nada También De esas dos Y ya Si sos mayor Y no lo necesitas O si yo Te tenés entre 16 Para arriba también Si no lo necesitas Y yo No sé que tanto Lo recomiendo Sacás una buena experiencia Porque Sacás Lo que es Por lo menos Ya tener una idea De lo que es un trabajo Y lo que es estar trabajando Y estar haciendo cosas Todo el tiempo Pero si no lo necesitas Seguí volveando Seguí mirando series O podés buscar Otro tipo de trabajo También Podés vender tus cosas Pero bueno Nada Si tenés entre 16 18 Y querés empezar A generar plata Vos Mandale para adelante Bueno nada chicos Hasta acá el video Espero que les haya gustado Compártanselo Si algún amigo tuyo Quiere empezar a trabajar Mándenselo Para ya tener una idea De cómo va a ser O ya Pensar Ya tener una idea De lo que va a pasar Cuando empieza a trabajar Y nada muchachos Hasta acá Si viviera en USA Ya estaría pegado Con una modelo rubia Y un avión privado Pero todo en esta vida Se me ha complicado Por eso me siento